Para mí esto es como casi que lo más importante de todo el trabajo que yo hago. Siempre digo que yo, con una niña, que al escucharme, al ver que yo he podido hacer y que sigo haciendo mi sueño, que ella tenga la motivación o simplemente que piense, ¿y yo podría hacerlo? ¿Y por qué yo no lo puedo hacer? Pues yo con una niña que ya lo piense, yo ya me doy por satisfecha. Porque creo que es súper importante transmitir estos valores para que al final tengamos referentes y que la gente se anime a seguir su sueño y no quedarse en, bueno, me quedo trabajando en este trabajo porque sé que es seguro, pero no me encanta. No, pues lo que hay que hacer es ser feliz, ¿no? Pues tienes que buscar tu felicidad de una manera u otra. Y yo, de verdad, que para mí es un sueño estar aquí. Porque yo al final, venirme a Píoz es volver a casa y es estar en mi casa cumpliendo mi sueño. Aquel que trabaja con las manos y la cabeza es un artista. Y aquel que trabaja con la cabeza, las manos y el corazón es un artesano. Y es una definición que creo que es muy bonita porque nuestra actividad de todos los artesanos ponemos con mucho detalle y con mucha minuciosidad pues todo lo que hay en nuestro interior. Los talentos, los dones, todo aquello que hemos aprendido de los mayores. No es un oficio que me lo he inventado, no, no, no. Es un oficio que es verdad, que yo le he dado una parte de diseño y es diseño, es mi estilo propio, ¿no? Y es de utilidad. La artesanía mía es de diseño y de utilidad. Yo creo que esta tienda, aparte de que evocan un montón de recuerdos, muchas nostalgias, yo creo que es una tienda como ahora se utiliza, vitamina, una palabra, vitamina. Una tienda que te saca lo mejor que tú tienes dentro porque sí, porque recuerdas todas aquellas vivencias que has tenido en otros momentos con tu familia, con tus mayores, en el pueblo y tal. Yo creo que esta tienda es eso, es eso. Bueno, pues nosotros somos una empresa familiar que nos dedicamos ya de cuatro, somos la cuarta generación de productores que nos dedicamos al tema del azafrán y la que nos impulsó a hacernos empresa fue mi madre, que ella fue una de las fundadoras del Consejo Regulador de denominación de origen La Mancha y siempre nos animaba a que fuésemos empresa y decidimos hacernos empresa para fijar población y seguir con ello adelante, poder crear empleo cuando llega la campaña, no solo la campaña de recogida de la flor, sino cuando se saca el bulbo, se necesita muchísima gente también y fue lo que nos motivó a seguir y el amor al cultivo que lo llevamos en el ABN, lo llevamos en la sangre, nos hemos criado siempre entre ellos y nos gusta muchísimo, somos seis hermanos y nos dedicamos cinco de ellos a la azafrán. Yo creo que el papel de la mujer está cambiando, pero que antes a las mujeres yo creo que nos cuesta lanzarnos mucho más, sobre todo porque es muy importante, como en mi caso, que el entorno que te rodea, el entorno social, tu pareja, tu familia, te apoye y eso es muy importante para que tu proyecto siga hacia adelante porque ese es el alma, el alma es lo que tú tienes que sentir, que tienes ese apoyo porque además en una zona como el medio rural que nos pasa en las ciudades, todo el contacto que tienes con la familia es mucho más importante. Entonces yo pienso que le falta la iniciativa porque si un hombre emprende un negocio y le va mal, la mujer le ayuda, la apoya, es la que más trabaja. Pero ¿qué pasa si la mujer emprende un negocio en el mundo rural y fracasa? Pues que el hombre no tiene esa reacción. Entonces yo lo que diría a las mujeres, las animaría como yo que vieran mi modelo, que sobre todo que sean locas, como yo hago, tener ideas, las ideas son gratis. Eso es lo que siempre planteo, las ideas son gratis y por tanto yo siempre estoy ideando cosas. Y luego las comento con mi gente de alrededor, a ver qué opinan, qué parecen, y luego siempre, o a un cliente, y luego siempre vas dándole matices porque ellos te ponen otros puntos de vista diferentes que tú los puedes ir puliendo. Entonces yo les diría que lo primero que tiene que hacer es sentir su proyecto. Lo más importante es creérselo, pero bueno, a costa de todo. Que se rodeen sobre todo de gente que les apoye. Es lo más importante, de gente positiva, de gente que sabe que si le tiene que ayudar a pegar unas etiquetas como a mí, va a estar disponible. Y sobre todo también les diría que no se rindan. Que el fracaso es la oportunidad para poder empezar de nuevo con mucha más inteligencia. Eso es lo que decía Henry Ford. Las mujeres tenemos que tener esa confianza en nosotras mismas y esa valentía que nos haga perseverar en nuestros proyectos para poder llevarlos a cabo. Y para eso es muy importante que las mujeres dejamos redes y generemos comunidades entre nosotras que nos ayuden a tener esos lazos que nos hagan fuertes. Por ejemplo, Laura y yo somos una microcomunidad que nos hace fuertes. Y nos hace fuertes entre nosotras. También el trabajar con otras mujeres fuera, con hosteleras, con otras mujeres como las que van a aparecer en este trabajo que estáis realizando, nos ayuda a ampliar esa fuerza y esa voluntad entre nosotras. Y eso nos ayuda a defender nuestro trabajo. Lo más importante de los que nos vivimos a venir a los pueblos es fijar población. No solamente tener un trabajo, sino también un poco de ocio y cultura. En los pueblos no hay absolutamente nada y creemos que es muy importante, a ver, no solamente vamos a vivir del trabajo, también necesitamos divertirnos y sentirnos bien. Entonces, aparte de la cerveza que elaboramos, sí que creo que somos dinamizadores de la zona y al final intentamos transmitir a la gente la maravilla de vivir en un pueblo, todos los beneficios que tiene. Y bueno, sí que es verdad que es muy estacional el turismo o la gente que viene a los pueblos. En invierno somos muy poquitos y en verano vienen todas las personas de la gran ciudad que vienen un poco estresados y con ganas de relajarse y pasárselo bien y nosotros les damos eso, ese puntito y esa cultura para que disfruten, se relajen y estén a gusto. Se puede emprender en el mundo rural sin ningún problema. Eso sí, tampoco hay que idealizarlo todo. El mundo rural también es duro un poco por todo lo que comentaba antes. O sea, son pueblos, por ejemplo, donde estamos en la Sierra del Hotel Guadalajara, son pueblos muy pequeñitos, que tienen pocos servicios, tienen los servicios básicos, pero que a lo mejor no los servicios, solo que una está acostumbrada, si es muy urbanita, entonces esto hay que tomarlo en cuenta, que conciliar a veces puede ser complicado, pero que al fin y al cabo si tenemos las ideas claras y un buen proyecto, se puede hacer. Yo creo que hay que lanzarse y además hay mucha red, muchos apoyos económicos y técnicos y yo lo aconsejo porque para el crecimiento personal, yo creo que es el lugar ideal. Que las cosas se consiguen, cuesta mucho, mucho, nosotros llevamos ya muchos años, pero al final se le va viendo la recompensa. Volvería a emprender porque la verdad es que mi experiencia ha sido muy buena y lo que más me gusta es que una vez que nosotras hemos creado ya nuestro espacio artesano, poder dar cabida a otros productos de otros artesanos, eso es una satisfacción enorme, muy grande y si volveríamos a emprender, hemos tenido un recorrido largo que la verdad nos ha merecido mucho la pena. El acierto mayor ha sido apostar por la elaboración de unos vinos completamente diferentes, singulares y que aportan un valor añadido que no solo son unos vinos gourmet, sino que además, pues todo desde el diseño de las etiquetas hasta las cajas de regalos, todo el packaging que tengo, todo lo hacen personas de aquí de Cuenca y concretamente de la Alcarria Conquense, con lo cual estamos dando no solo a conocer la Alcarria, sino estamos dando y poniendo en valor artistas de la zona que nos hacen todos los diseños y al mismo tiempo estamos poniendo en valor el medio ambiente que aquí se conserva muy bien y una amplia gama de actividades que hacemos complementarias a la elaboración de vinos naturales y artesanos. Pues yo creo que no hubiese cambiado nada porque todo es un conjunto. Empezamos con el molino y claro, solamente venir aquí a posta a ver el molino me parece muy poquito. Entonces empezamos pues eso, con el pequeño restaurante, empezamos solamente haciendo uno huevo fritos y ahora pues hacemos todo tipo de comidas, todo lo que nos pidas pues lo vamos a hacer. La gente viene y se pasa un día fenomenal porque ve el molino, con los hijos sobre todo, porque los hijos están en la naturaleza. Ese día no se acuerdan de los móviles, no se acuerdan de las tablets, simplemente cogen un palo y se divierten, bueno pues como antiguamente todos los críos, o sea que se lo pasan fenomenal, junto con los animales, les dan de comer a los animales y no cambiaría nada del proyecto que empecé, no cambiaría nada, no cambiaría nada. Creo que he tenido la suerte de que he crecido en un entorno que me ha hecho sentir válida, válida para todo lo que me enfrentara. Cuando dije que me quería dedicar a comercio internacional, o sea tuve esa sensación de que quería hacerlo, lo hice y de alguna manera triunfé. Cuando decidí que quería venir al campo, yo creo que las mujeres somos capaces de todo y además tenemos también una capacidad de gestión y organizativa que es muy necesaria en el campo. No es solo nos pensamos, no es que yo no voy a poder hacer muchos esfuerzos, yo creo que estamos entrenadas para todo y que esa parte de gestión también es muy necesaria en el campo. Yo las animo porque el campo está lleno de oportunidades. Yo he tenido también una granja de gallinas, he probado de todo, lavanda, y yo creo que hoy en día el campo pues que nos puede dar un estilo de vida como un autoempleo digno y también con tiempo libre para organizarnos y dedicarnos a otras cosas, a quien le guste vivir en la naturaleza, que es maravilloso. Si otras mujeres quisieran emprender y yo pudiera darles algún consejo, sería que sigan para adelante, que es cierto que emprender es complicado, requiere mucho esfuerzo y a veces el esfuerzo no está recompensado, pero todo llega y es cierto que pasados los años te das cuenta de que tener un trabajo que realmente te apasiona y te gusta lo compensa todo, a nivel económico, a nivel de tiempo, siempre cuidándonos a nosotras mismas, pero que el foco está ahí y si realmente quieres y te recompensa, tienes que seguir para adelante. Pues en el futuro me veo igual de feliz, de apasionada por lo que hago y con vistas a crear pequeñas obras que dejen huella cuando tú no estés. Que yo animo a todas las personas jóvenes o con más edad que se vayan a emprender o una vida nueva, cualquier proyecto de vida, sea a través de su negocio o sea a través de, como digo, de ese proyecto de vida, sin miedo, porque el miedo te frena. Cuando no hay miedo puedes hacer con tu vida lo que tú quieras. Pues mi negocio creo que contribuye bastante a la región y a la zona. De hecho, yo tengo ahora mismo de 8 a 10 trabajadoras, entonces, claro que contribuyo a que las mujeres no se quieran ir fuera, a que tengan unas buenas condiciones, porque yo lucho por que las mujeres tengan unas buenas condiciones laborales y en todo, en su puesto de trabajo, en sus nóminas. Ahora mismo aquí tengo trabajando el 98% que trabajamos aquí y somos mujeres. Me gusta mucho trabajar con mujeres porque son resistentes, son muy buenas trabajadoras y porque creo que hay que fomentar que las mujeres, mira, aquí antes las mujeres no estaban declaradas, trabajaban todas, no tenían derechos, no tenían nada. O sea, muchas mujeres han llegado a la hora de jubilarse y no tienen jubilación. Entonces, yo también lucho por eso, lucho por que una mujer pueda jubilarse dignamente. Pues yo, una persona que viviese ahí y me pidiera un consejo de qué hacer, yo, por supuesto, le diría que sí, por supuesto que sí, porque las cosas, los sueños, las ilusiones, hay que plasmarlas y hay que llevarlas a cabo. Y vale, es mucho más importante pues decir me equivoqué porque hice esto mal que no lo hice porque me dio miedo o no me atreví. Eso creo que es un arrepentimiento que te tiene que llevar toda la vida. Entonces, creo que, por supuesto, hacerlo. Pero también muy importante hacerlo acompañado, arropado, porque el proyecto en familia o en amigos, conjunto, es mucho más, o sea, se multiplica. y eso es lo que yo haría que adelante. Pues yo, cada persona, cada persona es un mundo, desde luego, pero yo, lo que me ha servido, personalmente, es ver mundo, es irme a probarlo todo, a aprender un poquito de aquí, un poquito de allá, un poquito de allá y luego hacer como un mogollón, en plan de, ¿qué es todo esto? y poner, como ponerlo en común, decir, vale, pues con todo esto que sé y que me encanta, sobre todo el que te encante, ¿a qué me puedo dedicar a ello? Y realmente, en los pueblos hay muchísima oportunidad de tú crecer, ya no solo que te den un empleo, sino tú crearlo, tú ser tu propia jefa, diría eso, prueba, haz lo que te guste y, tener como que, quitar un poco los prejuicios de lo que es el campo, que es lo que es un pueblo y estar con la mente abierta, porque aquí, en los pueblos, hay minas de oro sin excavar todavía. Creo que desde niña he estado enamorada del campo y entonces esa atracción pues nunca dejó, yo siempre decía a la universidad que no iba a estar, pero yo creo que el campo me atrae tanto y necesito tanto al campo en mi día a día que hace que esté aquí y que no pueda estar en ninguna ciudad. A mí me gusta siempre decir que la mujer siempre ha trabajado porque mis abuelas siempre han trabajado por ejemplo en el medio rural, mi madre ha trabajado, pero han sido invisibles. Yo creo que ahora tenemos menos miedo a compartir lo que hacemos, yo al menos lo tengo, me encanta compartir mi trabajo con todos los clientes y con todas las personas y yo creo que hemos evolucionado pero que tenemos que seguir trabajando por la igualdad siempre. Mi nombre es Vanessa, soy de Los Cortijos y mi actividad es la apicultura ecológica, sacamos mieles monoflorales, multiflorales y mielatos dependiendo de la temporada del año, damos a conocer a las abejas y la importancia que tienen en el ecosistema. Trabajo junto con Colmena que es una ONG que cuida las abejas y los polinizadores silvestres y junto a ellos realizo actividades como puede ser apicultor por un día, apadrinamientos de colmena, talleres de apicultura y educación medioambiental. Para mí ser mujer en el mundo rural no tiene ninguna limitación, ni ser mujer ni vivir en el mundo rural pienso que no tiene ninguna limitación porque tenemos todas las alternativas que necesitamos, pienso que todo está muy actualizado y que vivir aquí puede ser igual que vivir en otro sitio, en otro lugar. pienso que como consejo hacia otras personas, otras mujeres que están pensando en realizar un proyecto en el mundo rural yo las animo y también pienso que es muy importante la formación y que aunque sea un trabajo duro y un trabajo muy laborioso muy laborioso luego muy satisfactorio. Bueno, pues en un futuro me veo en la misma línea de trabajo, estoy abierta a nuevas cosas, a lo que nos vaya dando la vida y los cambios que tenga la sociedad porque al final también te tienes que adaptar a las preferencias y a las demandas de la sociedad por lo menos en mi oficio y bueno, pues en la misma línea en ir innovando, seguir capacitándome, seguir formándome para dar lo mejor de mí misma a todos mis clientes. Bueno, nuestro proyecto está basado en principio en ser como una granja modelo para poder replicar esta granja en muchos otros pueblos de forma de ayudar con la despoblación, con las áreas rurales que mucha gente, incluso muchas mujeres que a lo mejor están pensando qué puedo hacer, pues se puede empezar con un modelo como este, con una granja, con unas gallinas, emprendes algo, te sientes emprendedora, útil y aportas a tu entorno porque por lo menos hay ayuntamientos que ayudan, que colaboran, aquí por lo menos en el pueblo han sido muy receptivos, el alcalde está muy ilusionado también con el proyecto, entonces yo creo que se puede beneficiar el entorno donde tú emprendes, dando a lo mejor trabajo también a personas que a lo mejor no saben que emplearse porque están en un pueblo y no saben, no hay a lo mejor la capacidad de trabajo que en otras partes, pero en los pueblos se puede hacer muchas cosas, muchas cosas. un saludo del tribunal y no va a estar no hay un saludo no hay un saludo que no se puede hacer